¿Cómo están, malditos bastardos hijos de perra? Ya vine corriendo en cuanto supe que hablaríamos mierda de SXMX Después de mucho tiempo regreso a los streams, a estar tirando mierda, a chismear, a expresar mi más sincera y nada agradable opinión Y quería darles actualizaciones por si no estuvieron en el stream pasado y todo Y para los que vayan a ver la repetición ahí en YouTube Adopté un perrito Adopté un perrito, es un amorcito Adopté un perrito, lárgate pues Aprovechando ahorita el espacio, se lo encontró una amiga Estaba tirado adentro de un saco en un baldío Adelante con las imágenes Joaquín Un estúpido los aventó ahí en un saco a él y a todos sus hermanitos Si me estás viendo, maldito animal, ojalá te pase lo mismo Ojalá la vida te lo regrese 10 veces más Y cada que respires vas y chingas a tu madre No sean así con los animales, wey En menos de un mes, un chingo de casos de maltrato animal Pero bueno, quería actualizarles que pues lo adopté Se los aviso porque como voy a estar haciendo streams ya un poco más seguido Quizá vayan a escuchar ladridos O que yo me levante y esté mentando la madre acá por si rompen algo Para que pues estén avisados, ¿no? Y otra cosa Tengo otro perrito Este obviamente no lo adopté No, tampoco crean que soy tan buena persona Que no los engañe esta carita de ángel, wey Son dos perritos los que tengo Nacho y Rocco Las mascotas del canal Los van a estar viendo muy seguido a lo mejor en los streams O a lo mejor y no, a lo mejor y se portan bien Pues bueno chicos Vamos a entrar en materia después de presentarles a las nuevas mascotas del canal A lo que vienen, a lo que vienen Porque yo sé que a ustedes les vale verga mis perros Les vale verga todo más que el chisme Vamos a entrar en materia Lo que les caló es que convenciste a varias actrices de trabajar solas con Only Y esas compañías prohibían Que tú te crearas Only ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? ¿Es en serio? Por eso se andan quedando sin actrices Ay, wey, qué raro Porque cuando yo fui a grabar A mí me dijeron de que Ay, wey, vende contenido independiente No me dijeron nada de Only Pero sí de que Fulanita sabe vender contenido Explícale, explícale Acá me dijo don pendejo, ¿no? Para los que estén viendo la repetición ahí en YouTube Pues de este lado se aparecen los comentarios Yo los leo desde acá, desde la lab Pero por alguna extraña razón No se están reproduciendo por este lado Todo el mundo sabe que tuve problemas en SXMX Yo no me vengo a quejar, wey Ni de la paga Ni... A mí no se me hizo poco lo que me pagaron No se me hizo mal el trato Conmigo todo bien, wey Todo bien ¿Cuál fue el único problema conmigo? Que cuando yo ya no estuve trabajando ahí Empezaron muchas cuentas A estarme chingando la existencia Ahí fue el problema, wey A mí me pagaron bien, wey A mí me pagaron los viáticos Eso sí nunca lo voy a negar Nunca lo voy a negar Nunca voy a negar la cruz de mi parroquia A mí se me pagó bien Todo estuvo en regla conmigo Yo no tengo ningún problema con eso De las escenas tampoco No se me obligó a hacer nada que yo no quisiera Todo estuvo al chingazo El pedo fue ese Pues que la cagaron conmigo Porque se quisieron meter con mi trabajo Como hasta la fecha Se quisieron meter con mi imagen pública Quisieron aplastarme Ese, ese fue el error El error que van a pagar muy caro A lo largo de Pues de lo que dure SXMX Porque pues igual el productor no tiene 15 años O sea, un pie en la tierra y otro pie en el hoyo Entonces Aquí hay algo que les hará recortar el pasado Eres viejo Eres viejo Roto y oxidado Ya está viejito Pues papayazo Ya está viejito Ya está ruquillo Entonces Sí les va a pesar mucho Haberse metido conmigo Porque pues soy sonorense Soy norteña Me cae que yo sí tengo un humor bien feo Soy norteña Como ustedes Y las mujeres aquí en Sonora Al menos la mayoría Somos de carácter muy fuerte Muy fuerte No se acuerdan de la vieja del faldilludo Pinche faldilludo Así vas a encontrarte a cada mujer en cada esquina Aquí en Hermosillo Nosotros nos defendemos Aquí en Sonora se conoce el carácter de las mujeres Y que no nos dejamos Entonces ahí la cagaron bien macizo Porque si ellos me van a estar chingando a mí Yo voy a estar respondiendo Y los voy a estar exponiendo Y me voy a defender a patadas A arañazos A golpes A mentadas A yo me voy a defender como gato patas para arriba Te metes con mi trabajo Te metes con mi imagen Haz de cuenta que le estás picando el culo al diablo Me importa un bledo Si es el papa Si es Ricky Martin Si es una figura importante A mí me vale verga quien seas Me vale verga si tienen más seguidores que yo Me vale verga si tienen menos seguidores que yo A mí no me interesa nada de eso Yo voy a hablar Yo voy a hablar El productor no es el anciano que hace papeles de papá Que presta a su esposa Pues todos son ancianos ahí, ¿no? Pero no según yo Él es actor nomás, ¿no? Pero pues bueno, dejando eso de lado A mí nunca me quedaron mal con pagos No se me hizo poco hasta la fecha Yo nunca voy a decir Ay, güey, me pagaron muy poquito Porque, o sea, no fue ni mucho ni poco O sea, fue algo bien A mí me parece bien La paga por escena Ese tipo de paga No la consigues en una maquila A la semana No la consigues como recepcionista Eso nunca lo voy a negar Pero eso no les da derecho A estarse metiendo conmigo Porque ahí sí aguas Aguas, aguas Porque despiertan al diablo, güey No, mejor no se metan conmigo Por más que tú me hayas hecho paros Por más que tú me hayas brindado trabajo Por más que te las quieras dar del más chingón Tú te metes conmigo Y va a valer verga todo lo bueno que hiciste conmigo Pues, me explico Pasa con mis amigos Con mis relaciones Con mis trabajos Por más cosas buenas que hagas por mí El día que tú la cagues conmigo Te vas a echar un alacrán, güey Que hijo de su puta madre, güey Para quitártelo va a estar bueno Porque yo escarbo Yo escarbo Yo le busco, güey Y le encuentro, güey Yo me hago de contactos Busco la manera Busco la manera de defenderme Porque no son ataques Eso sí quiero dejarlo claro No son ataques Es defensa Defensa personal No es del desconocimiento de nadie Que yo con las... Con la única persona Bueno, único conjunto de personas Que he tenido problemas yo En esta industria Es con SX, MX No hay más No hay más Ahí está el registro No he tenido problemas con absolutamente nadie Públicamente No hay otras pruebas de que Oye, me peleé con tal, con tal No más con ellos No más con ellos No hay para dónde hacerse, güey No hay para dónde hacerse Porque a mí no me gusta estar provocando a la gente Pero si me provocan Yo me voy a defender Entonces Como no... No he tenido problemas con nadie más Son los únicos a los que les puedo echar la culpa Pues, ¿no? Yo me voy a aprovechar, güey Porque esto es contenido Y entretenimiento Y vistas Y publicidad Y lo que ustedes quieran Yo voy a agarrarme de lo que sea, güey Con tal de defenderme Y que la gente me escuche Entonces Como no es del desconocimiento de nadie Que he tenido problemas solamente con ellos Ya la gente ya sabe Al público no lo vas a hacer, pendejo Entonces El problema que yo tuve con ellos Ya se lo saben Se los vuelvo a repetir Estuvieron Exponiendo información privada Que solamente sabían ellos No estoy diciendo que el productor Irónicamente Tuve conversaciones privadas con el productor Y esa información se reprodujo En diferentes comentarios anónimos En mi cuenta de YouTube En mi cuenta de TikTok Diversos comentarios anónimos A lo largo de mi estadía en Internet Con información que solamente él sabía No estoy diciendo que él lo hizo Estoy diciendo que ustedes saquen sus propias conclusiones Si él está acostumbrado a hacer pendejas A todas sus novias A todas sus parejas A todas sus actrices Si está acostumbrado a hacer manipulación emocional Y hacerte ver como que tú eres la loca Y que tú estás mal Conmigo no va Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces Conmigo no va porque yo ya fui a terapia Conmigo no va porque estudié psicología Y porque no soy pendeja Porque lo que me falta de tetas Me sobra de cerebro Entonces A mí pendeja No me van a hacer Entonces Tuve ese problema Lo expuse públicamente Obviamente Hablé con él en privado Nunca tuve respuesta Como no tuve solución a ese problema ¿Qué sí? Pues exponerlo Óyeme Me están poniendo comentarios anónimos En mis pinches redes sociales Están afectando mi imagen pública E incluso mi trabajo Porque ya tengo una empresa ¿Qué pedo? Y esa información que solamente tú sabes Está como raro Y como el vato se alteró Y no hizo nada A pesar de que yo le se lo dije directamente Y le mandé sus buenos audios No tuve respuesta Pues yo me dediqué Que exponerlos públicamente ¿Saben qué? Aquí pasó esto Esto, esto, esto Y esto Independientemente del pago Y de los paros que me hicieron Y de que Fue todo Pues en regla Y A mí me vale verga Todo lo bueno Si tú la cagas una vez Ay, a qué hora se le ocurrió Pasar al pinche carro ¿No? Por más cosas buenas Que hagas conmigo Si una vez la cagas Todo lo bueno Hace cuenta que no existió ¿No? Un amigo chambeaba Y A hoy ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Un amigo chambeaba ahí De camarógrafo Dijo que a un morro Que administraba sus redes Casi lo corrían Porque decía que se metió conmigo Y ese vato Te odia Como no tienes idea ¡What the fuck! Maravilloso Estoy feliz Hoy me voy a ir a celebrar ¿Tú qué crees? Es lo mejor que ha pasado Es lo mejor que ha pasado Es lo que tanto habíamos esperado Al fin Al fin Se hizo justicia exactamente Al fin Gracias ¿Quiénes? Queremos nombres No, 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 no No es cierto No vayan a decir nombres Ah, bueno Igual aquí no se ven En la repetición de YouTube No se van a ver los nombres ¿No? O sea, me odia a mí Pues bueno Ese fue el problema que tuve El vato hasta la fecha No supera que yo lo haya expuesto Que yo me haya defendido Porque como está Acostumbrado a lidiar con morras Que son más culonas Que si les haces algo Las morras se callan Eliminan sus cuentas ¡Ay no! No quiero saber nada de redes ¡Ay no! Yo agarré el toro por los cuernos Yo agarré el toro Y dije A ver, a ver, a ver, a ver Tú a mí no me vas a intimidar Dijera Dijera la niurca Marcos No te topaste con el muro De Berlín El vato se quedó así Porque a la vez Estoy acostumbrado a lidiar Con morras que no se defienden Y esta loca Pues tuvo la osadía De hablar Pues no Que no fui la primera Está el caso de Sirenita Fuentes Sirenita Fuentes Habló públicamente Yo reaccioné Yo reaccioné a ese video Pueden ir a ver El video original De Sirenita Fuentes A su canal Y pueden ir a ver Las reacciones Que yo hice En mi canal de YouTube No soy la única No soy la única Y no es coincidencia No es coincidencia No es coincidencia ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Vas a decir Que tanta gente Que tuvo malas experiencias Está mal Y tú estás bien Y voy a hablar En primera persona Porque yo sé Que ves mis videos Cabrón Yo sé que los ves Hasta la fecha Ese vato no supera Que yo haya hablado Públicamente Y que yo me haya defendido No lo supera Porque aprovecha Cualquier conversación Con sus actrices O ex actrices Que tienen contacto Conmigo Para echárselos en cara Es que tú hablaste Con Julieta Venus Es que le dijiste Tal cosa a Julieta Venus Si no le importara Si no le calara Si no le ardiera Ni siquiera lo mencionara Al vato le ardió No le gustó Que yo me defendiera Pues ¿Por qué? Pues vete tú a saber Es como que Le estás picando el culo A un perro Y el perro se voltea Te gruña y te muerde Como que Es lógico Que eso va a pasar ¿No crees? O sea De estarle pique 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 el fundillo A huevo Que el perro En algún momento Va a voltear Y te va a morder La pinche mano Por castroso Entonces como el vato Es culón Es de los que Hacen así Y luego se esconden Así de que Ay yo no fui O manda Él manda A que la gente Le ande picando el culo A sus actores Y como él no fue directamente Igual que Hitler Pues Hitler no mató A ningún judío Con sus propias manos ¿No? Mandó a Un séquito De pendejos A que estuvieran Haciendo todas Esas madres En los campos De concentración Hasta la fecha No se le puede juzgar Por haber matado Ni una mosca Pero fue el autor intelectual Lo mismo con este pendejo ¿No? Es que les duele el progreso Por su mentalidad De ancianos Pinches rucos Me No le puedo pegar Al celular No es el desconocimiento Público Todos los problemas Que he tenido Específicamente con ellos Con nadie más Solo con ellos Y yo he tenido Los huevos De exponerlos Públicamente Y hasta la fecha He recibido Muchos reportes En todas mis redes sociales Ahora Dejando de lado Los problemas Que yo tuve Ahí Pues yo seguí trabajando Con mi productora ¿No? Seguí exponiendo Cosas que no me gustan De la industria ¿Por qué? Pues Libertad de expresión Tengo derecho A hablar públicamente De cosas que no me gusten Y del tema Que me dé la puta gana Nadie puede venir aquí A decirme ¡Uey! No hables de eso Como por qué chingados Si estoy fuera De horario laboral Y que les quede claro A todos ustedes Si ustedes Trabajan en una empresa Y están Fuera del horario laboral Fuera de las instalaciones Fuera de todo Lo que tenga que ver Con esa empresa O incluso si los corren Ustedes pueden hablar De lo que les dé La puta gana Con quien les dé La puta gana Nadie se los puede prohibir ¿Por qué chingados? A menos que hayan firmado Un acuerdo De confidencialidad Cosa que yo no hice No grabé ni mi consentimiento Para la distribución De material Cosa que Por si quieren meterse ahí Conmigo Por estar hablando Públicamente de esto Yo me puedo meter Por ese lado Que busquen en sus putos registros Yo nunca firmé Ni un puto papel Nada Hay consentimiento Claro que sí Pero de distribución No Nada Yo no firmé nada Desde el primer día Que yo pisé Esas putas instalaciones Que no tenían Ni estudios Entonces Ni maquillista Tenían a la chingada Yo no firmé nada No me hicieron firmar Absolutamente nada Para que lo tengan en cuenta Por si acaso O quieren Estarme chingando Más la existencia Yo por ahí Le puedo entrar también El vato del que habla Regañó a los que Administraban las redes Y dicen que casi Los corría Y desde ahí Algunos te agarraron Rencor Porque se quiso Lavar las manos Ah sí Es bien culón Muy bien culón Es como Les voy a poner un clip Aquí en la repetición De YouTube De Laura Bozzo De TV Basura Laura Bozzo Manda a todo Su equipo de producción Supuestamente A que les busquen Casos de mentiras Y en un programa La cacharon Como que estaba Medio raro el caso Y públicamente Regañó a su equipo De producción Lo mismo Lo mismo Que venga La señora jefa De contenidos acá Para que me explique Estas incongruencias Porque la verdad Que yo no entiendo esto Esta es tu responsabilidad Hasta hoy Eres jefe de equipo Hasta ahora Porque ya a partir de mañana Ya no eres jefe de equipo ¿Has escuchado Lo que ha pasado acá? ¿Sabías o no sabías? Si no me mires con esa cara Porque no tengo paciencia Párate acá No, párate acá Yo merezco Que mis investigadores Trabajen así ¿Merezco o no merezco? Quiero que ustedes Lo digan Por favor Te agarraron rencor Porque se quiso Lavar las manos Culpando a los que Trabajaban ahí Para hacerse el inocente Con su doña Ay porque es bien Mandilón Mandilón El hijo de su puta madre Como que nunca En su vida Había tenido tetas Y culos Para agarrar Y para coger Pero pues bueno Esa no me la sabía Marmota Torres Es información muy valiosa Es información valiosísima Es más Le voy a tomar captura Acá el chavo No te puede ver Ni en pintura Eso me contó Pues aquí se confirma más Qué pendejos son Verdad Qué pendejos son Solitos se exponen Y saben Que es lo más loco Que en ese En el equipo de producción Todo el mundo Habla mal de todos De la ex novia Del productor Todo el mundo Hablaba pestes Yo ni la conozco Hasta la fecha No la conozco Físicamente Así de que En persona Y hasta la fecha Yo sé Que ella le hacía Escenas de celos Yo sé Que se encelaba Con las actrices Yo sé Que le ponía traba A las actrices Para que no crecieran ¿Cómo sé eso Si no la conozco En persona? Pues porque ahí Me contaron todo Bola de cobardes Bola de mitoteros Parece que son viejas Arreglando Bien mitoteros Son todos ahí Porque luego Se enojó Con una actriz Con una actriz Porque ella Me contó cosas Que él le contó Ahí no hay confianza De una vez te lo digo Porque insisto En que yo sé Que ves mis videos No le cuentes nada A nadie Todo el mundo Te traiciona Así de poco respeto Te tienen Ni yo te tengo respeto No transmites respeto Eres un pelele Eres un cero A la izquierda Vales verga A nadie Nadie te tiene respeto Todo el mundo Habla todo de ti El vato se enojó Porque una actriz Me contó cosas Que él estúpidamente Le contó en privado Como si ella Fuera la única No es la única Todo tu puto Equipo de producción Cuenta cosas De todo mundo Todos Y que por cierto Salió peleado Con un pinche vato De ahí Ay no Pobrecito Él si me cayó bien Un pinche vato Un morro De ahí Que era casi Casi su chalán La mano derecha Casi casi De él Salieron mal Porque Pues temas de nepotismo Por temas de nepotismo Las cosas como son El vato Es tan pocos huevos No tiene pantalones Para tomar decisiones Que sus propios familiares Toman decisiones De que eso sea Ahí en la empresa Entonces Un vato salió De pleito ahí Y al rato Me andaba pidiendo Trabajo Y otro actor también Varios me han pedido Trabajo Porque está de la verga Tus condiciones de trabajo Está de la verga Tu trato Con tus trabajadores Entonces bueno Ya después de ponerlos En contexto De platicarles Todos los problemas Que he tenido Específicamente Con SXMX Nombre repito Que no está registrado En el INPI El nombre Concreto de la empresa Si pero SXMX No está registrado E igualmente Es libertad de expresión Puedes decir lo que quieras Puedo decir la marca Coca-Cola Y puedo decir que Ay pinche Coca-Cola No me gusta Y es libertad de expresión Entonces no hay pedo Pues ya Dejándoles el contexto De todos los problemas Que tuve ahí Dijo mi compa Maldita sea Si esto es el chisme Marmota Torres Porque no se pueden leer Los comentarios aquí O eso Puta madre Dijo mi compa Que ya está bien feo ahí Dicen que bajita la mano El vato quiere que las actrices Anden tras él Porque él tiene un ambiente laboral De si le haces favores al jefe Cuando quiera Te pone más escenas Y que aparte Ya andan robando las cosas De las bolsas De los trabajadores Si lo creo Me consta Me consta Todo me consta Si le lames el culo Al vato Si le das un beso negro Al vato Al productor El vato te da más escenas Así Metafóricamente hablando Quien sabe si literalmente Que si lo creo también Pero Metafóricamente hablando Si al vato Tu le besas los pies Tienes escenas seguras O sea Ya me veo Yo a la verga Sáquese a la mierda Por eso puse Por eso puse mi puta productora Y yo que hueva La bestia El caso es que Pues bueno Dejando ya de lado esto Si me voy a arriesgar A poner el chat Derme unos segundos Porque No vaya a ser que luego digan Ay estás inventando todo Si la gente no es pendeja Compá Ah ahí está Ahí está Ahí está Ok Los que estén viendo La repetición de YouTube Le ponen Pausa Para que estén Leyendo los comentarios Pero es que sí Es importante Que se ponga Para que no digan Güey Está inventando Lo que dice la gente Pues No 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 Aquí está toda la evidencia Y soporten Maricones Soporten Eso no sabía Pero no lo dudo No lo dudo Porque para lo que les pagan No es que hay otra más Que andar manoseando La bolsa de los demás Si es que les pagan Y para que más me tengan coraje Porque me encanta Me excita Que la gente me tenga coraje Me voy a hacer un poquito más Para acá En esta esquinita Como un loro Aquí está Aquí está Toda la información De la gente Entonces para que Para que no digan Que yo Que estoy inventando Que hablo sola Aquí está Aquí está Y lo vuelvo a leer De hecho Tienen un cuarto Donde los actores Se preparan Y ahí dejan sus cosas Pero la otra vez Alguien se metió Y le robaron Las cosas a una actriz Y culpó a su compañera Y ya ves que descansan Entre escenas Pues ahí revisó su bolso Y ya no quería grabar Hasta que se los regresaran Hasta ratas Que tan poco les pagan Imagínense Para que ustedes Chequen el dato Que tan poquito Les pagan A los de producción Para que anden haciendo Esas corrientadas Esas nacadas Bola de nacos Corrientes Y que me tengan Coraje Me vale verga ¿Quiénes son ellos? Para que a mí me preocupe Ay no Me tienen coraje Les caigo mal Me vale verga Peor les quiero caer Peor les quiero caer Quiero que digan Ay Julieta Venus Cómo me cae gorda ¿Quiénes son ellos? Chivola de nacos Corrientes Pero bueno Bueno aquí van a estar Apareciendo todos Los comentarios de la gente Marmota Torres Tiene información Verídica Ahí Si puedes copiar Y pegar tus otros comentarios Ahí están en el chat Ahí para que aparezcan Aquí en la repetición De YouTube Ok Muchas gracias Ay muchas gracias Siguiente comentario Dijo mi compa Que ya está bien feo ahí Dicen que bajita la mano El vato quiere que las actrices Anden tras él Porque él tiene Un ambiente laboral De si le haces favores Al jefe Cuando quiera Te pone más escenas Y que aparte Ya andan robando cosas De las bolsas De los trabajadores Y siguiente comentario El vato del que habla Regañó a los que Administraban las redes Y dicen que casi los corría Y desde ahí Algunos te agarraron rencor Porque se quiso Lavar las manos Culpando a los que Trabajaban ahí Para hacerse el inocente Con su doña Mandilón Hasta el último momento Ay Ah 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 ¡Felicidad, güey! Bueno, dejando todo eso de lado, este mes, bueno, el mes pasado tuve mucho trabajo con mi productora. Dicho sea de paso, nos fue muy bien. Una actriz, la actriz estelar Lilith Zafiro, hizo su debut y grabó varias escenas. Nos fue bien, nos fue bien este mes. Mucha gente nos apoyó. Que yo la tengo más difícil porque yo no distribuyo el material de manera gratis en ninguna plataforma porque no es mi público objetivo. Una marca de carros muy famosa no pasan comerciales en la tele, ni una muestra gratis a la gente porque no es nuestro público objetivo. Nuestro público objetivo no está en casa viendo televisión. Lo mismo conmigo. No me interesa hacerme famosa ni atraer a mucha gente naca y corriente que no vaya a pagar el contenido. A mí me interesa ser más exclusiva, ser más de caché porque los norteños somos bien mamones, güey. Yo la tengo más difícil, güey. O sea, todas las ganancias de mi productora son a base de suscripciones. Dependiendo de las suscripciones, en los meses producimos más o producimos menos. Y no me da vergüenza decirlo porque por más mamona que yo sea, no me las doy de algo que no soy. ¿Me explico? Fingir ser algo que no eres. Yo no. Bueno, si a mí me va mal un mes, yo lo digo y no me da vergüenza decirlo. Me fue mal este mes. No se me suscribieron. No tengo problema en decirlo, ¿no? Pero sin ser acá creída ni nada, el mes pasado nos fue bastante bien. Sí producimos de que semanalmente, ¿no? Entonces, fue el mes en el que más escenas grabamos, en el que mejor nos ha ido, en el que más avance tuvimos en la productora. Porque, sobre todo, ya las chicas están empezando a grabar sin máscara. Es un proceso que ahí también saben lo que es. Ellos también pasaron por lo mismo. Que no se hagan los que graban con morras con máscara. No se hagan los mamones que ahí también grababan con máscara las morras, güey. Si la novia del productor grabó con máscara, güey. Y me siguen molestando y voy a decir el nombre de la vieja, ¿no? El caso es que pasaron por lo mismo, güey. Todo productor empieza de que morras con mascarita evolucionas a grabar con morras sin máscara. O sea, para dar ese salto tiene que pasar mucho tiempo. Y saben que es difícil y que no es cualquier cosa. Nosotros ya lo logramos. Lo estamos logrando. Estamos trabajando poco a poco con morras sin máscara, ¿no? Fue un avance, pues, bastante grande en esta productora. Y, pues, nos fue muy bien. El caso es que últimamente he recibido muchos reportes en redes sociales. Lo cual ya no se me hace ni extraño porque, pues, en Instagram a cada rato me lo eliminan y todo. Y reconozco que muchas veces fue porque yo incumplí las normas, ¿no? Pero este mes en específico como que fueron ya muchas cosas que ya dije yo, güey, no mames. Como que está muy raro el asunto, ¿no? No nomás me reportaron en Instagram. Me reportaban en TikTok. Que TikTok todavía, pues, está mamoncillo. No pasa nada, ¿no? Me reportaron en TikTok, en YouTube. Que esa fue la gota que derramó el vaso, de hecho. Y en X... En X... También, que se me hace tan extraño. Y ahí les va por qué. En X... Yo tenía un video, pues, bastante... Bueno, creo que llegó a las 100 mil vistas. No es mucho, pero algo es algo. Es un video donde salgo yo arriba de un Uber. Y, pues, me salgo más... Jugueteando todo eso. No es ni siquiera algo tan fuerte del otro mundo, ¿no? Y el video gustó mucho. Yo en un inicio lo subí a mi... Pero, eh... Por alguna extraña razón, me dijo, ¿sabes qué? Incumple con las normas. Sácalo de aquí. Borré el video. Y dije yo, bueno, lo voy a subir a X... O sea, chance y monetizo algo, no sé. Y, pues, que la gente lo vea, ¿no? Lo que hice yo fue ponerle muchas marcas de agua. Pero, puse las marcas de agua y todavía les quité color para que quedaran transparentes. Entonces, igual se veían muchas marcas de agua y todo, pero estaban transparentes. El video duró arriba un año entero. Un año entero y nunca tuve ningún problema de ningún tipo con ese video en específico. Un año entero y hace como un mes, llegó una notificación de que el video incumplía con las normas, precisamente de publicidad, de que los banners, ¿no? De que, ay, pusiste muchas marcas de agua, ¿no? Cosa que se me hizo tan extraña, porque, ¿cómo después de un año hasta ahorita me van diciendo eso? Dije yo, esto es un reporte. Porque, obviamente, en la página no te dice, te reportó fulanito de tal y que no te dicen, pues, ¿no? Va, dije yo, pues, está raro, ¿no? Como, ¿por qué alguien reportaría un video en una página de adultos? A menos que sea porque, oye, soy yo y no quiero que se esté distribuyendo el video ahí todavía. Pero si no, ¿cómo por qué? ¿Por qué lo harían, no? No encuentro explicación. Dije yo, pues, bueno, me quedé pensando. No le di mucho sentido, pero dije, aguanta, es por lo de las marcas de agua. ¿Y por qué no me borraron los otros videos que llevan un año también ahí? Porque todos, absolutamente todos mis videos en este video tienen marca de agua. Y vayan a buscar, cabrones. Todos mis videos tienen marca de agua. No hay un puto video que no la tenga. Todos los videos. A excepción de los reels, yo creo, y el video de verificación. ¿Por qué esos no? ¿Y por qué este sí? Dije yo, como que está muy intencional la cosa, ¿no? Como que está, como que alguien le buscó y, ah, mira, por aquí. Y que no me extrañaría que el resto de mis videos también se eliminaran, ¿no? Pero, pues, bueno. Se las dejé fácil porque puse la marca de agua. Pero aún así, el pinche video estuvo arriba un año entero y nunca hubo ningún problema. Y los otros videos que tienen marca de agua no los han borrado a la verga, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está muy raro, pues, ¿no? Bueno, dije yo, pues, todo bien, ni pedo. Voy a ver la manera de subirlo y otra vez, pues, ¿no? Que no se pierdan las vistas. O sea, te da la oportunidad de que edites el material resumiendo el video. Órale, va, dije, pues, voy a tratar de hacer eso. Y, antier, me llegó notificación de YouTube. Ahí sí ya dije yo, ya, la chingada. O sea, está muy obvio, pues, ¿no? Me llegó notificación de YouTube. Subí un video de un detrás de cámaras de una escena de mi productora de Sonora Bad Boys. En dicho detrás de cámaras, no se ve absolutamente ningún genio. No hay actos explícitos, no hay nada, no hay nada. Sí se ve una chica en lencería y todo el show, hay sesiones de fotos, pero no es un material lo suficientemente fuerte porque en esa puta productora hay un vato, que no voy a decir tu nombre, pero, pues, todo bien contigo, que sube detrás de cámaras y que nunca se los han tumbado a la verga. Y que son más fuertes, más fuertes esos detrás de cámaras. Aunque le pongas cuadros, güey. Están más fuertes esos pinches detrás de cámaras. Tú sabes quién eres. Que contigo no tengo pedos. Ojalá no seas culón también tú de andar hablando a espaldas mías, ¿eh? Porque bien que querías venir al mocillo, ¿no? No te hagas y ahí tengo las conversaciones. El caso es que, no, con ese vato todo bien. Pero el morro sube detrás de cámaras, güey. Más fuertes que los míos. Y nunca se los han tumbado a la chingada. Está raro. Búsquenle, digan lo que quieran. Está raro. ¿Sí o no, raza? La raza es la que manda ahí, ¿no? El caso es que me borraron ese detrás de cámaras. Ahí sí dije yo, no, esto ya es... Está raro, pues. ¿Por qué? Número uno, porque el detrás de cámara lo subí yo a mi canal de YouTube. Y duró 10 días ahí. 10 días. YouTube no se tarda tanto para notificarte que un video incumple las normas. De hecho, en cuanto yo lo subí, le pusieron restricción de edad. Que la restricción no te afecta en nada. Pero ya se la habían puesto, pues, en plan, oye, ¿sabes qué? Restricción de edad por contenido para adultos. Ah, va, dije yo, pues ponlo, la pinche restricción, pues, ¿no? Dije yo, pues, va a ser el único problema que voy a tener con ese video. Y nada, mijita, que lo borraron. Fíjate nomás. Lo borraron. Obviamente, pues, ¿qué otra explicación? Ay, un pinche reporte, la chingada, güey. No por derechos de autor, no por nada. Simplemente porque, pues, no sé. Ahí le buscaron la manera y lo borraron. Y número dos. Hay otro detrás de cámaras ahí. Que está diez veces más fuerte porque salgo yo en una tanga de hilo bien pasada de verga y hasta transparente de enfrente. Y no me lo han borrado la verga, güey. No me lo han borrado. Está muy extraño, güey. Le digan como le digan. Piensen lo que piensen. Digan lo que digan. Lloren lo que lloren. Está muy extraño. ¿Por qué en X me borran un video que porque tiene marca de agua y todos mis putos videos tienen marca de agua y no me los borran? ¿Por qué ese en específico? ¿Por qué en mi canal de YouTube que tengo otro detrás de cámaras más fuerte? ¿Por qué no me borran ese y me borran el más reciente que es el menos fuerte? No tiene sentido, güey. Y de hecho ese detrás de cámaras... A ese detrás de cámaras le hice una publicidad acá en TikTok y el video agarró como 17 mil vistas. Me estaba levantando apenas en TikTok. ¡Pas que me meten otro strike, güey! Y yo me podría sentar aquí a decir, ¿saben qué, güey? Pues el algoritmo o las plataformas o lo que sea. Pero véanme cómo estoy vestida, güey. No hay manera de que las redes sociales me agarren tanta tirria nomás porque sí, güey. No enseño escote, no subo contenido fuerte, no subo nada en serie. Así que tú digas a la verga, güey. Está muy extremo. Hay morras, güey, que suben videos bailando twerk en tanga y no les pasa nada, güey. Lo mío son reportes. Le busques como le busques, güey. Ahora, ¿de dónde vienen esos reportes? Yo no tengo haters, güey. Vean los que están aquí en el en vivo. Seis, diez personas. No soy famosa. Y como no soy famosa, no tengo haters. No hay otra explicación. ¿Cuál es la única de este opción que queda? Es XMX. No hay más. No tengo haters. No los tengo. No incumplo las normas de ninguna puta red social porque no tengo ni tetas para enseñar. No subo contenido fuerte. Le pongan como le pongan. No hay otra explicación, güey. ¿Y por qué pasa esto? Ahí les va. Ahí les va. A mí me confirmaron y les voy a decir por qué. Por qué no estoy loca ni estoy paranoica. Y aparte ustedes me dan la razón. Ahí les voy a estar poniendo en todo este video, en la repetición de YouTube, les voy a estar poniendo los comentarios de la gente. Por qué yo pienso que es XMX y no un hater y no las redes sociales y no los algoritmos. Porque me lo confirmaron varias actrices. Varias actrices me lo confirmaron. Porque yo hablo con quien me da la puta gana y les saco información a quien me da la puta gana y no pueden hacer nada para detenerme. Y lloren y soportan. Y vayan y quéjense con ellas. Ay, hablas con Julieta Venus. Sí, hablan conmigo y qué. Tienen derecho a hablar con quien les dé la gana. Tú no les puedes prohibir eso. Y te lo digo de frente, güey. Te lo digo aquí. Aquí te lo estoy diciendo porque yo sé que ves mis videos, güey. Si no los vieras, no te quejaras con que suba información que te dice. Que tú le cuentas a una actriz información privada y esa actriz me lo cuenta a mí. ¿Cómo te enteras? Porque ves mis putos videos, güey. O mandas a alguien a que lo vea porque sí, sé que eres culón. Es culón, el vato es culón. Él no hace las cosas. Manda a la gente a que haga las cosas. Ese era el mejor video, no sé. Pero era bastante casero y me gustó mucho el del... Ay, ya sé, güey. Estoy haciendo todo lo posible para volverlo a subir, eh. Porque sí, ya lo voy a subir sin marcas de agua, ni modo. Cuando las marcas de agua me ayudan para darme publicidad, ya sí va a estar gratis. Pero si no, ni modo. Los hubo sin marcas de agua. Estoy esperando a que me lo aprueben. Pero ese video de que lo van a tener, ya lo vieron gratis. Pues es imposible que yo lo vuelva a monetizar. En Only no me lo aceptaron y no está bien que yo lo monetice si ya lo se los di gratis, pues, ¿no? Es verdad, cuando te borraron videos de YouTube, me asusté al pensar que era ese de la tanga de hilo color rosa. Es que yo también pensé que era ese. ¿Por qué ese no me lo borran? Que ya no... Y después de este video, estoy segura que me lo van a borrar, eh. Acuérdense de mí. Váyanlo descargando de una vez. Está raro, güey. Está raro. Es verdad que está raro. O sea, le busques como le busques, compa. Está bien pinche raro, güey. Bien pinche raro. Me lo confirmaron. Me lo confirmaron varias actrices. Una actriz en específico cuyo nombre no voy a decir, pero que el vato ya sabe. Una actriz en específico me dijo que tenían una lista negra ahí. Así, vean qué loser. Me los imagino vestidos de nerds jugando calabozos y dragones. Acá hay que... Una lista negra. Mames, güey. Una puta lista negra de actrices, güey, con las cuales salieron peleados. ¿Quiénes son esas actrices? ¿Qué es el 50% o 90% de ese XMX? Porque ahí se ve el profesionalismo. No es del desconocimiento de nadie que todas las putas actrices ahí salen peleadas, güey. Todas, güey. O porque les pagan mal, o porque terminan adentro de ellas, o porque algo no les gustó. Todas salen de pleito ahí, güey. Todas. Y niégamelo, cabrón. Niégamelo, hasta tu puto equipo de producción, güey. Tu mano derecha se fue, güey, por tu nepotismo. De tener un pinche familiar ahí y de que tomas más en cuenta las decisiones, güey. Todos salen de pleito ahí, güey. Les voy a decir por qué sí le creo a esa morra. Hice una entrevista recientemente en un podcast. Habló varias verdades de esta industria. Y a ese hombrecito pito chico no le gustó lo que ella dijo. ¿Saben qué me dijo la morra? Fui, Julieta. Grabé la entrevista. La publicaron. A las dos horas de que estaba publicada, el vato ya me estaba mandando mensaje. De que si por qué, que si le dieron muy buen pago, de que no sé qué. No me acuerdo qué chingadera le dijo reclamándole. Dos horas después de que se publicó esa entrevista. ¿Cómo tienes tiempo para hacer eso, güey? ¿Cómo tienes tiempo para hacer eso, güey?